Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tú eres poderoso, tú eres misericordioso, tú eres un Dios de amor, amado Dios poderoso. Muévete, muévete, muévete. Adiós, tú eres misericordioso, tu eres misericordioso, tú eres misericordioso, yo eres misericordioso, poderoso, tú eres misericordioso, aleluya. Soy gráctima que Dios te bendiga. Soy gracias generalmente a Dios por tu poder y tu poder y tu poder y tu poder. Y así ha hecho posible para así estar cantando el ángel. No es para gloria o para el Espíritu Santo. Gloria, Jesús, un alma, la voz, un hombre, el Espíritu Santo. Poderoso, tu eres, un alma, la luz. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 lo respondió. Cuando los profetas aclamaron a bailar, bailar, bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, bailar, bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, bailar, bailar. Cuando los profetas aclamaron a bailar, 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 bailar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!